Hola YouTube, aquí Luis, este es el NoCell Let's Play, vuelvo a jugarles sobre su platos después de un tiempo Y nuestra opción era salir de la alfinería con vida, esperen un momento En el quinto ángulo de cámara, sí, perfecto Ese tipo definitivamente es un alien, está ahí, o sea, veo su forma, ahí está su cola Su cabeza, vamos a quemarlo ¡Muere quemado! ¡Muere quemado! Me murió, esas me dan miedo Necesito otra arma ¿Qué otra arma entonces? Pistolita y el rifle de pulsa Ok, voy a hacer esto, voy a usar el lanzallamas contra los huevos ¡Oh shit! ¡Ah! ¡Apareceo, no me pudo fuerte! ¡Que nuevo! ¡No me pudo fuerte! ¡Que oscuridad no! ¡Sí! ¡Ja! Algo que si odio este juego es su increíble oscuridad Osea Voy a ver si puedo subirle un poquito el brillo Porque a veces casi ni veo nada A ver, a ver, brightness Oh si, 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 subirle a lo máximo Porque hay momentos en que no veo nadita No veo nada Por cierto, quien ya se haya visto El video que mi amigo Amaru subió Debe ser de que estoy bastante feliz porque He jodido a mis amigos para que suban video Y no me dejen solo en el canal por semanas Y al fin estoy feliz de que me hayan hecho caso ¡Fuera! 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 Ok Creo que voy a cambiar Porque solo me queda un Steam de vida Y me voy a poner a lanzar llamas ¿Ale? ¿Una otra cosa que quiere matarme? No, 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 no! Se a실 ciento laboral! No! Nonononononono Hay dos! ¿Y qué? Nonononono! Ya, ya no me queda munición de lanza de verdad Ah, miren este pobre muerto Estás muerto, verdad? Si, están muerto Me cae con los teams Voy a tener que gastar uno Igual, sabía que no tenía que cambiar esto Ah, me lició, me caí Ah, maldita sea A ver, a ver, a ver Definitivamente tengo que conseguirme un cuarto Para hacer estos videos Porque estoy harto de las interrupciones Aquí en la sala No puedo creer el lugar Aquí en la sala Oh, fuck Ah, puta sea, muere y ya Ah, shit No se había quemado esa cosa Expluto o que? Creo que explotó Sí, explotó Gracias por explotar, amigo No! No me puedo creer que los bebés Oh sí, 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 oh sí No! No te vayas! No te vayas! No te pases una pena! Ya! Ya! que asco bueno alguien se ha visto con la pelicula alien original, digo la de ya saben la del 79 creo que era oh, se sostenía más munición de esto pero creo que no es más útil pero bueno ahora si no se no va a quedar con la shotgun me gusta más, tengo menos munición para ella pero me gusta más ahora vámonos bueno, está claro que oh, maldición what the fuck no sé por qué pero me gusta como suena esta arma ah, ya ah, ya a ver, pusiamos de un solo pero es que salir vivo de esta así dice la misión y así lo haremos no, 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 no no, 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 no no, ah maldito ser Ay no, 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 esa cosa no está libre por ahí Mejor quitar todo un bloque de vidrio O lo que sea que sea eso Esta cosa está acercando a mí No, 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 maldición porque siempre me caigo A la pierna Déjalo, qué tal pozo, saludalo Ver, ahora sí Vamos a enfrentar unas diferentes cosas de ella ¿Alien sabe un poco? No, el alien baby Ah, el alien Es más fuerte que los adultos Muy rápido Son débiles pero son más rápidos Muele Ya La estación de montaña está cerca. Deberías ser capaz de verlo. Ok, puedes salir de ahí. No, está pronto. Oh, ¿demonios? ¿En serio? ¿Con quién? Oh, no, 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 no. ¿Con quién te vas a enfrentar? ¿Con quién te vas a enfrentar? Con la vaina. ¿Con qué? No sabía que esto me iba a pasar. Con la reina. Con la vez. Con la reina. La reina, como lairesa. Con la reina. Sí, con la ves. No, 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 no. ¿Qué le hace mucho? Es el Matriarcho. No fui a correr. No tendrás que enfrentar esa mierda. Ella ha campado por una de las froneras de olor. Ella potrecerá a la calor. Coma pistolita Coma pistolita Tal vez seré mi violeta ¿Dónde está la otra de esas cosas? Que comas pistolita No, comela Come ploma, leñita Cochina No, no, no No, no, no Eso es adhesivo Cusita fea Adhesivo ¿Por qué siguen llegando? No No, no Solo no Eso es adhesivo Tal vez esta regenerando Tal vez la niña a alguien esta regenerando bebé Nada, 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 cosa fea Corré, corre negro Que este negro no corre mas rapido Que tiene una bengala Ya voy pues, pero no quiero que me coman la cara Me echan cosas en la cara Te besan con un beso muy asqueroso Hacía tiempo que no sabe esta pistolita No como si, porque me maté Ya me ha licenciado que no se murio Me ha licenciado que no se murio Hacía de licenciado, mira Moliciado, policiado, policiado Moliciado, policiado ¡Jala, vete! Y el momento para usar la shotgun ¡Sienta el poder de la shotgun! ¿Qué deseas? ¡Que seamos! ¡Que seamos! ¡Que seamos, bebé! ¡Sienta el poder de la shotgun! ¡A novia! ¡Sienta mi poder! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Que seamos, bebé! ¡No! ¡Así, cárganlo, cárganlo, maldita sea! ¡Vamos! ¡Rifle de pulsor, rifle de pulsor! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, demonios! ¡No me fijé cuánto había tenía! ¡Toma el poder! ¡Dos teo que se viene! ¡Vamos! ¡Siéntelo! ¡Ah, para que no sea más, comandante! ¡Tremenda cosa es ese, va! Matarme No, muere, muere, muere ¿Y qué es, Rubo? Siente esto Tú también El otro, el otro, el otro Siento el por de mis granadas Buena No, 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 hazlo, hazlo, hazlo Oh, maldita sea, ¿no? Oh, sí Oh, mire, ya te empocan Oh, mire Oye, le che Oye, le Ok, man Oh, eso no se que se lo hable Salaman chus, eso es genial Oh, cool Termine esta misión Ok, aquí vamos a terminarla Muy bonito Ok Comenten, suscribanse, denle like Y nos veremos en la próxima Bye, bye Bye